Tras un informe entregado por Senapret, los municipios de la región metropolitana se preparan para la llegada a un sistema frontal que podría generar estragos en las comunas. Ante esta situación, incluso se baraja la posibilidad de suspender o modificar la forma en que los estudiantes generan el proceso de aprendizaje. En materia vecinal, el administrador municipal, Juan Astudillo, nos entrega detalles del trabajo preparatorio por parte del municipio y medidas de precaución sugeridas que deben tomar la ciudadanía. Todos los informes que llegan de la Senapret por el Comité de Riesgo y Desastre, que el día de mañana, durante la jornada de la noche, viene un frente de mal tiempo que se espera mucha agua en la comuna y frente a eso, nosotros como municipalidad estamos gestionando el trabajo y queremos dar algunas recomendaciones a los vecinos y vecinas de la comuna. Lo primero es que existen canales de información que van a ser oficiales de parte de la municipalidad, referente a los cortes de energía, de luz, que eso le corresponde a la empresa CGE, en el tema de agua andina, el alcantarillado, y para eso llamamos a la gente que se informe, tanto en las páginas de CGE, tanto en la página de agua andina como en la página de la municipalidad. El número que va a estar habilitado para poder canalizar cualquier requerimiento es el 1426 y del 1426 se va a enviar a los equipos a las distintas direcciones que puedan ir a resolver los temas, como la caída de árbol, el tema de alumbrado público, el tema de eventualmente inundaciones. La municipalidad está trabajando desde ya en formar los equipos de emergencia, con trabajadoras sociales para eventualmente casas que se puedan inundar, las fichas FIBE, para poder ir en ayuda a estos vecinos. Se están revisando el sistema de bombas que es las que hacen el drenaje del agua, en algún momento colapsan porque colapsan la alcantarilla, colapsan los drens, hay trabajos que se están viendo a mediano y a largo plazo para buscar soluciones definitivas, tanto en Maipo como en el sector de la Jorge Washington. Y referente a lo que es el paso de alto nivel, se ha oficiado vialidad para que tenga un equipo, para que estén las bombas funcionando y poder mantenerlo operativo de la mayor forma posible. Es importante señalar que los vecinos también nos pueden ayudar, ayudar con limpiar las canaletas de sus casas, ser preventivos en solicitar sacos de arena eventualmente si se requieren para evitar que el agua ingrese a sus domicilios, plásticos, nylon, todo el requerimiento se hace a través del 1426. Y limpiar hoy día la acequia que enfrenta la casa en la medida de lo posible, sacar la basura, las hojas, los resumidores de agua y lluvia. Esa labor es preventiva, nosotros queremos hacer un llamado para poder también que nos colaboren a saber cómo vamos a enfrentar esta emergencia que se espera que va a ser bastante compleja durante los próximos días. Ayúdanos a compartir estas recomendaciones e información que podría ser de gran ayuda ante este sistema frontal que se avecina.